Un equipo del programa esta semana recorrió casi 40 kilómetros de la Reserva Indio Maíz junto a ambientalistas e indígenas para constatar el deterioro sufrido por esta reserva cuya longitud supera los 2.600 kilómetros cuadrados. Las escenas reunidas por mis colegas Maynor Salazar y Carlos Herrera muestran un panorama desolador, con miles de hectáreas de bosque destruidas por las invasiones de los llamados colonos. Y para hablarnos del deterioro de Indio Maíz, hoy nos acompaña el exministro del Marena, científico y ambientalista Jaime Incer Barquero. Muchas gracias doctor por estar con nosotros. Gracias Carlos por invitarme. Son 2.300 hectáreas según ambientalistas e indígenas de la zona destruidas hasta la fecha. ¿Qué medida urgente deberían tomar las autoridades, el gobierno, el ejército para evitar esta, para llamarlo de alguna forma el desangre de Indio Maíz? Bueno, ahorita lo más urgente es detener la invasión, evacuar a todos los que se han metido ahí sin ningún permiso, controlar la zona e identificar a todas aquellas autoridades que han consentido el allanamiento de esta reserva, que tiene tres categorías. Es una reserva de carácter internacional, porque es una reserva de biosfera declarada por UNESCO. Y el país tiene obligación de conservarla, ¿verdad? Es también parte del corredor biológico centroamericano. Casualmente en tiempos de Doña Violeta se reunieron los presidentes y declararon que todas las áreas boscosas que todavía quedaban en Nicaragua, de bosque húmedo tropical, que todavía quedaban en Centroamérica, podían conectarse. Y que cada país hiciera el esfuerzo para crear un corredor que viene de Chiapas, Guatemala, el Petén, pasa por Honduras, La Mosquitia, Nicaragua, Bosaguas, Guahuachán, el río Indio Maíz. Costa Rica obviamente tiene un sistema de áreas protegidas a lo largo de frontera a frontera. y Panamá también tiene áreas protegidas, ¿verdad?, incluyendo el área del canal y el Darien. O sea, prácticamente más de 2.000 kilómetros de bosques, ¿verdad?, de diferente composición y densidad. Y eso es una reserva, no solamente de internet mundial, porque las reservas de los bosques no más tropicales son los ecosistemas más ricos y más complejos de la conformación de la naturaleza, sino que también proveen una cantidad de beneficios. Por ejemplo, si destruimos los bosques tropicales húmedos, debido a los procesos de lluvia, habrían problemas tremendos de erosión, disminución del caudal de los ríos, destrucción de la fauna acuática y la fauna terrestre, y obviamente la destrucción de este pulmón de oxígeno que todavía nos queda. ¿Qué se requiere para exponer o para llamar la atención de la conciencia pública nacional sobre la protección de esta reserva y también a nivel internacional? Bueno, yo creo que hay los que conocen este proyecto y evalúan su importancia, y aún los que nunca han estado ahí siempre han estado preocupados por la forma como en Nicaragua hemos ido destruyendo nuestros recursos naturales, cómo hemos violado toda la reglamentación y las leyes que protegen esos recursos naturales, en los cuales obviamente los bosques y las reservas están comprendidas, y cómo eso va en detrimento de nuestra propia sobrevivencia, porque hay plantas, animales, suelos, agua, clima, todo converge en un ecosistema que se mantiene compacto y provee vida, provee beneficios, no digamos el turismo, pues que es un gran atractivo, ya lo hemos visto en el Petén, lo hemos visto en el Darien, lo hemos visto en Costa Rica, ¿verdad? Cómo esas áreas protegidas generan una gran corriente turística. Ahí nomás, cruzando el río San Juan de la Reserva Indio Maíz, está el Parque Nacional Tortuguero. Eso genera miles de dólares de visitas de gente que aprecia la naturaleza o la llega a visitar o la llega a estudiar. Incluso todos los pobladores originales de esa zona se benefician de los servicios turísticos que ese parque está produciendo, ¿verdad? Que es el Parque de Sobe de las Tortugas Verdes. Lo mismo podríamos decir, porque obviamente un parque requiere cuido, requiere patrullaje, requiere vigilancia y requiere atención porque la gente que va a esos lugares va con fines de esparcimiento, con fines de conocimiento y necesitan ser guiados. Hablamos del problema de la invasión, hablamos del problema de los colonos, del miedo que tienen los indígenas de que en la zona se pueda desarrollar el nivel de violencia que ya hay en Bozaguas y también en la zona norte del Caribe de Nicaragua, pero hay que poner también el cascabel al gato y hay que decir que el Mariana tiene una gran responsabilidad en esta situación. Bueno, indudablemente es inexplicable, inaudito. Cuando yo hablo en foros internacionales, se quedan sorprendidos que la agencia del Estado que protege los recursos naturales y el medio ambiente no está haciendo absolutamente nada, es ciega, sorda y muda, no tiene ninguna iniciativa y no tiene ningún recato en manifestar una indiferencia y un yoquepiardismo. Entonces resulta un descrédito para el gobierno y para el país el hecho de estar destruyendo casualmente su cultura, su naturaleza y las opciones que esas áreas ofrecen a la sobrevivencia, no solamente de la humanidad, sino también de los mismos habitantes que viven en esa zona. Y mira qué contradictorio, al norte de la Reserva pasa el río Punta Gorla, se asume que el río Punta Gorla va a ser parte del canal y que se va a hacer un lago y que van a reforestar esa zona, pero ahí no están reforestando nada, ahí están destruyendo la cuenca del río Punta Gorla, la cuenca del río Indio, la cuenca del río Maíz y la cuenca inferior del río San Juan. Entonces el discurso va por un lado, pero la realidad es otra. La gente de HKND ha dicho incluso que sería el proyecto de reforestación más grande en la historia de la humanidad, pero hasta ahora no han dado detalles de cómo lo harían. No solo no lo han dado, sino que no ha impedido, no ha habido previsión. En ecología existe ese término, la previsión. E incluso en nuestras leyes dicen que se cometen delitos ambientales con el solo hecho de que bastaría una sospecha o una falta de previsión para que se sancionara lo que pasa allí. Aquí las leyes no sirven, las instituciones son ciegas, sordas y mudas, las municipalidades indiferentes, calladitas. Hay intercambio de beneficios personales por razones de codicia y corrupción para permitir que ahí pasen cosas, que pueden ser drogas, que pueden ser madera que se saca, que pueden ser pesca ilegal. Es decir, todos los males se concentran en esa acción. Pero tampoco es un tema, doctor, de interés de los dos grandes grupos de discusión en este gobierno que son los que al final están tomando las decisiones, que son el sector privado, el llamado gran capital y el ejecutivo que encabeza o lidera el presidente Enel Ortega. Bueno, yo diría que tiene razón. El sector privado está únicamente con una visión cortoplasista, no tiene proyectos, digamos, sostenibles que requieren el manejo adecuado de la naturaleza. Yo siempre he dicho que cómo podemos especular sobre el futuro agrícola o ganadero de Nicaragua cuando se está haciendo a expensas de destruir los bosques, a expensas de contaminar los ríos, a expensas de erosionar los suelos. Entonces, de alguna manera yo creo que hay una corresponsabilidad de que aquí hay un concepto errado de la producción inmediatista y no simplemente nada sostenible. No es posible que se sigan dando créditos para, por ejemplo, expansionar la ganadería que es altamente destructiva porque por sembrar zacate se destruyen extensas áreas forestales. Y aún en términos económicos, una hectárea de bosque tiene 20 veces más valor que una hectárea de zacate. Y yo he dicho, pues, aunque aprovecháramos los bosques bajo un plan forestal, una hectárea de bosque vale más que una vaca que solo produce tres miserables litros de leche. En términos presupuestarios, mucho se habla también de invertir en educación y en salud. ¿Qué prioridad debería tener la protección del ambiente? Bueno, el ambiente es prioritario porque tiene que ver con algo fundamental, la sobrevivencia de las personas, la sobrevivencia de la sociedad, la sobrevivencia del país. Un país que está destruyendo sus propios recursos naturales, que está contaminando sus lagos y sus ríos, que está erosionando su suelo, que está destruyendo sus bosques, que irrespeta las áreas protegidas, a pesar de que en todo el mundo hay regulaciones y normaciones que se siguen, pues realmente es algo que es muy lamentable y desastroso, que nosotros seamos el modelo antiecológico, y sobre todo porque somos dueños de una potencial riqueza. El trópico es un ecosistema de mucha riqueza, y nosotros lo estamos dilapidando y destruyendo para favorecer intereses personales o complacencias o lo que sea. Y aquí viene primero, porque existe una ignorancia supina de las autoridades o un desprecio por lo que es la ecología y el medioambiental. Ahorita todo el mundo anda preocupado, el mundo entero, por los cambios climáticos. Se nos vienen periodos muy difíciles. Los árboles ayudarían a recuperar, a condensar, a infiltrar parte de la humedad y mantendría un equilibrio. Pero de ahí donde no hay árboles, cuando vengan los niños y las niñas, los niños con grandes periodos secos, con agricultura totalmente improductiva, y las niñas con unas lluvias y unas inundaciones, áreas totalmente donde las poblaciones tienen que ser damnificadas. Nosotros estamos jugando entre dos grandes peligros, la erosión, la sequía, el despalde, y el otro peligro, pues las inundaciones, las quemas y todo lo que estamos haciendo. Entonces, aquí no hay una clara política que defienda los recursos naturales. Las instituciones están pintadas. Y para mí, yo tendría vergüenza, si yo fuera un funcionario a cargo de una agencia del Estado que esté sentado, recibiendo mis centavos, viendo que todo se cae, cuando mi obligación es detener eso, educar a la gente. Entonces, cuando hablan de educación ambiental, son palabras vacías. Cuando hablan de reforestación, plantando 20 mil palitos, 20 mil palitos es cero con relación a las miles de hectáreas que anualmente está perdiendo Nicaragua. Los indígenas que aparecen en el reportaje de mis colegas Maynor Salazar y Carlos Herrera mostraron con mucho pesar las zonas destruidas y uno de ellos dice, con la voz quebrada, que si esto continúa Indio Maíz en dos años no existiría como la conocemos hasta ahora. ¿Usted está de acuerdo? Exactamente, lo mismo está pasando con Bozahuas, aunque Bozahuas tres o cuatro veces mayor también está asediada. Yo tengo acceso a imágenes satelitales de esas áreas protegidas, de esas reservas, de esos pulmones, y voy contatando con el paso al tiempo la magnitud de la destrucción de áreas protegidas e incluso permisos de explotación de maderas y pinos en áreas protegidas. Hasta allá ha llegado nuestra gran irresponsabilidad. ¿Su diagnóstico, doctor, hay esperanza o estamos ante una muerte acelerada inevitable? Eso depende de si el sistema perdura, este país va ineludiblemente a su autodestrucción. Necesitamos renovar el pensamiento, educar a nuestra gente, educar a nuestros líderes, para que realmente internalicen esos grandes riegos que no solamente son ecológicos, son también sociales y hasta económicos, ¿verdad? Y que piensen en que este Nicaragua tiene que sobrevivir porque todavía no han nacido los millones de nicaragüenses que nacerán en los próximos años de este siglo. Porque si ahorita somos 6 millones y tenemos tales restricciones, ¿cómo estará Nicaragua a finales de este siglo cuando ya seamos 14 o 20 o 30 millones? Sin recursos, sin agua, sin suelo, sin agricultura, sin flora, sin biodiversidad, sin recreación, sin navegación, sin desarrollo hidroeléctrico, sin riego, sin nada. Un país condenado a su desaparición. Muchas gracias, doctor. Ojalá que sus palabras sean una alerta para todos y también para las autoridades y principalmente para el Marena para que haga su trabajo. Gracias por estar con nosotros. Gracias.